Y con amor para ti, puro flor Me duele recordar que eres casada Que estás comprometida en tu destino Que aunque eres muy feliz aquí en mi almohada Te tienes que volver a tu camino Me duele recordar que aunque me amas No puedes para siempre estar conmigo Que tú eres ante todos una dama Y yo tan solo soy tu gran amigo Y aunque quisiera callarle mis sentimientos De lo más hondo de mi ser Contra una queja Porque aunque sé que tú también me estás queriendo Me duele recordar que no lo dejas Como quisiera que por mí te decidieras Y que acabara esta unión que es un fracaso Como quisiera que una tarde tú vinieras Y te quedarás para siempre entre mis brazos Me enamoré de ti Como se enamora el sol de la luz Aún sabiendo que nunca podría estar conmigo Mi amor por ti Mi amor por ti es más sobre todas las cosas Me duele recordar que aunque me amas No puedes para siempre estar conmigo Que tú eres ante todos una dama Y yo tan solo soy tu gran amigo 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 Como quisiera que una tarde tú vinieras Y te quedarás para siempre entre mis brazos